Hola amigos de Gamers Rush, este es su host Luigi y hoy vamos a tener un top 5 genial que lógicamente, ahora que está de moda, Civil War, ¿verdad? creado por la Marvel Comics vamos a ver este top 5 de las mejores muertes que salieron en todo este arco, ¡acompáñenme! En nuestro número 5 tenemos a Walter D. Klum actual CEO de la compañía Damage Control Wolverine se aventura en buscar a este CEO y rendir cuentas en este arco de Civil War pero primero es capturado por S.H.I.E.L.D. y él al escapar salta de la nave donde lo tiene capturado cayendo directamente en las oficinas de Damage Control en el momento donde lo están despidiendo básicamente Walter D. Klum dice que lo va a enfrentar cuerpo a cuerpo pero él también ingiere la hormona especial así que ambos luchan, caen a las calles y Wolverine, como ya saben, le gana fácilmente y al final termina matándole, clavándole las ganas en la cabeza En número 4 tenemos a nuestro querido Happy Hogan que es el chofer y asistente personal de Tony Stark en esta ocasión él se enfrenta a Spymaster que va directamente a matar a Tony los dos llegan a un enfrentamiento ambos caen y adivinen qué Happy recibe daños cerebrales dejándolo paralítico completamente bajo soporte de vida en un hospital así que Peter, que actualmente es su esposa le pide un gran gran favor a Tony que básicamente él llegue y lo desconecte de su porte de vida Tony, lógicamente, pues tiene todos los problemas en Civil War, pues toma una gran decisión y al final del día da una oración y desconecta a Happy terminando con su vida De número 3 tenemos a Bill Foster, el más conocido como Goliath en este acto, básicamente, los héroes que están apoyando la eliminación y los que no se enfrentan bueno, Goliath toma su forma de gigante y trata de irse contra Thor lo que pasa es que Thor en ese momento como es un clon, no mide lo que está haciendo así que él contraataca con uno de sus rayos letales que sale desde su martillo perforando desde el pecho completamente a Goliath dejándolo caer completamente muerto en el piso De número 2 tenemos a Steve Rogers más conocido como el Capitán América después de haberse rendido en la última pelea de Civil War él es llevado a los tribunales de justicia lo que pasa es que en el camino lo esperan un plan malévolo de The Red School con los crossbones él, al haberse dado cuenta de que hay un sniper muy heroicamente salva a un policía moviéndolo y recibiendo la bala adicional, alguien más que está cerca de él le da 3 balazos unos momentos después él llevó rápidamente al hospital más cercano lo que pasa es que sus heridas son tan graves y recibió tantas balas que lamentablemente el Capitán América muere y por último, de número 1 tenemos a los miles de civiles que fueron involucrados en esta catástrofe de Civil War que esto, lógicamente fue el comienzo de toda esta historia qué más que tener un grupo de jóvenes superhéroes llamados New Warriors que por un reality show llegan y se enfrentan a unos supervillanos en los cuales encontramos a Nitro uno que puede ser convertido en una bomba la pelea se extiende hasta una escuela y en ese momento Nitro decide explotar llevándose con él más de 600 civiles de los cuales 60 eran niños wow, una catástrofe completamente gigante lastimosamente por este acto da el comienzo a lo que es esta gran historia de Civil War bueno amigos, este ha sido el top 5 muertes de Civil War más bien, cuéntanos aquí en los comentarios cuál muerte te gustó más y por qué y además de eso les agradecemos que siempre estén atentos y lógicamente viendo nuestros videos si les gusta ya saben suscríbanse comenten pregunten lo que quieran y esperen más contenido este soy Luigi para Gamers Rush y nos vemos en la próxima chao